En menos de un minuto usted está enterado. Mantienen investigación por asesinato de tres turistas en Coetzalán. Muere Miguel Ángel Bastenier, maestro de periodistas y experto en política internacional. Economía de México crece 0.6% en primer trimestre del año. Con doblete de Jiménez, Lobos Buap sueña con la final. Noticias en Medio es presentado por Nissan Diagonal. Aprovecha abono de 15 mil pesos en Nissan Kicks versión Advance 1-22-3000 ext. 21-16.